Necesito decir que te amé, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche cuando sueño con más Te muero de frío, amor, ven a fringar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso en tu pelo, un sueño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!